Y otro de los temas tiene que ver con que el Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, propone un ciclo de cine. ¿De qué se trata? Buen día, Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Paula? Buenos días. Bienvenido. Muchísimas gracias. Estamos acá sumándonos en este segundo bloque. Como decías vos, mañana comienza en el centro de la ciudad y también en nuestro campus universitario un ciclo de cine organizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Se propone una mirada diferente, ¿no? Contar el mundo desde América Latina y para eso estamos en comunicación telefónica con su coordinador, Germán Calvi. ¿Cómo te va, Germán? Germán, ¿nos estás escuchando? Hola, sí. Aquí estoy. Muchísimas gracias por la entrevista. ¿Cómo mandas, Germán? Acá justamente estábamos diciendo con Paula en la mañana de Unirrio TV algunos pormenores del ciclo de cine que va a comenzar mañana en nuestra ciudad tanto en salas del centro como en el campus universitario. Contanos un poquito sintéticamente, Germán, cuál es la idea de este ciclo de Contar el Mundo desde América Latina. La idea fue seleccionar películas de directores latinoamericanos que cuenten una mirada del mundo desde la perspectiva latinoamericana. Hay un foco en pueblos originarios, son películas contadas desde la mirada de los pueblos originarios de distintos lugares de América Latina, Bolivia, Perú, Cuba, Brasil. Hay un foco en cine revolucionario que cuenta un poco los procesos de independencia antiimperialistas que se desarrollaron en nuestro continente en la década del 60 y 70 y que ponen en perspectiva los modelos de desarrollo con un especial de Pino Solanas que nos ha hecho un corte especial de su película La Hora de los Hornos y otro corte especial para este ciclo de su película Azul, dos grandes clásicos del cine argentino y que nos parecía que desde la Universidad de Río Cuarto, que estamos trabajando con el Departamento de Arte y la Facultad de Ciencias Humanas, desde el área de Cultura de la Municipalidad y desde la provincia, que estamos trabajando también con el Centro Cultural Leonardo Fabio como una de las salas en el microcentro, y con el teatino de la otra palanda, otra, que puede ser una oferta para compartir con los reportes, tanto de la universidad como de la ciudad, un ciclo de cine debate, un ciclo de cine, de películas que han sido poco vistas en la ciudad o que no han sido vistas directamente, son por primera vez que se van a estrenar y nos parece que es un poco celebrar nuestro cine, celebrar, debatir ideas, celebrar una perspectiva en este mundo turbulento desde Claxo y desde el Observatorio del Sector Audiovisual que proponemos debatir la cultura como un poco provocadora de ideas, de debates y de ámbitos de encuentro. Otro de los focos que también hacíamos mención son los pueblos originarios, ¿no es cierto Germán? Sí, sí, uno de los focos es pueblos originarios, la película de apertura del ciclo de cine ha tatuarado a una estrella y en esa película que dirige Carmen Gordini se cuenta un poco la odisea de Fernando Virri, que es un poco el padre del documental latinoamericano en su paso desde Santa Fe, pasando por Cuba y terminando en Italia, ¿no? Hay un gran defensor del lenguaje del cine documental, del neorrealismo italiano que hace un sincretismo en una propuesta que nos habla a nosotros, ¿no? a los argentinos y a los latinoamericanos. Bueno, Germán, ojalá que todo salga con el éxito debido que implica el esfuerzo de este tipo de ciclos, ¿no? en el cual está detrás muchísima gente de nuestra ciudad y también del Observatorio y del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales que vos estás allí trabajando. ¿Estás llegando Río Cuarto mañana vos, Germán? Sí, y los queríamos invitar a todos al aula magna mañana a las 2 de la tarde donde se va a hacer la apertura del ciclo y la presentación de la primera película. Perfecto. Quedamos así, entonces, ojalá que la respuesta del público sea la adecuada para lo que es este importante ciclo de cine latinoamericano que va a continuación de años anteriores que también se ha realizado una propuesta similar. Germán, vamos a estar en contacto con vos en otras oportunidades para seguir hablando de este y de tantas otras iniciativas que están emprendiendo allí. Muchísimas gracias y saludo a todos los amigos del canal y de la universidad. Gracias, Germán. Seguimos ahora con la mañana de Unirío TV.